...espechosos muertos y uno bajo custodia policial tras un dramático asalto de la policía a un hotel en Overtown. Es el cuarto incidente violento de esta semana en Miami relacionado con las drogas. Vamos hacia el centro para realizar una entrevista en directo en exclusiva para Sky Five al capitán Julian Doos. Esta es una investigación en curso. ¿No hay comentario, señor? Es una investigación en curso, ese es mi comentario. Si no hubiera comentarios, diría sin comentarios. ¿Dónde demonios están todos? Guerra de drogas, señor. Lo he visto en la tele, como en los 80. Siéntame, quizá mañana me ponga mi traje blanco de lino. Espero que con una camiseta rosa. Mientras tanto, Stoddard estás en misión especial. ¡Detectives Mendoza y Dao! ¡A mi oficina! ¿Vosotros dos os conocéis? Más o menos. Bien, seréis compañeros. Sentaos. Mendoza, hoy has incautado varios kilos de cocaína. Enhorabuena. Ahora dime por qué marcan la coca. Es el símbolo del fabricante. Demuestra que está sin cortar. Correcto. La coca tenía un sello que no habíamos visto. Vuestra última captura dice que es de Tyson Lasford, con quien la detective Dao ha tenido varios encontronazos. Quiero que lo traigáis para hablar con él. Señor, la última actuación de Mendoza... No te ofendas. Fue una cagada total. Os llevaréis de fábula. Podéis marcharos. Para que conste, en la habitación del hotel seguía las instrucciones de Stoddart. Ya, claro. Nada de excusas, detective. No es una excusa, solo... Contexto. Entonces, ¿qué pasa con Tyson Lasford? Su poca es para los ricos e incautos. Los tíos que arrestaste, Tyson juega en otra liga. Pero a veces les pasa regalitos a sus antiguos colegas de par. Pues vamos a buscar uno. Me has leído la mente, detective. Así que, ten cuidado esta noche. Esta guerra de drogas no es una broma. No hace falta que me lo digas. En los seis últimos meses he perdido a dos amigos. Eran agentes de uniformes. Sí, ya me he enterado. Lo siento. Yo también. Ni a mí se ha ido a la mierda. Eso es lo que hacemos, ¿no? Recoger la mierda. Justo como te decía Stoddart. ¿El qué? Que te encantaba ser policía. ¡Eh, agente, agente! Lleva el parabrisas. Dios, el tipo este. ¡Eh! Deja tranquilo el parabrisas. Vale, vale. ¿Y si? ¿Y si? Detective, deme... Deme solo cinco dólares. Vale. Ya, ya, ya. Es que... Soy todo un emprendedor. Lo siento, tío. Cuando estoy de servicio, no. Vale, vale. Muy bien. Bueno, agente, ocúpese del barrio. Tenga cuidado, ¿vale? Sabes, el barrio en el que crecí no está muy lejos. ¿En serio? Sí que te montaste en el dólar. Déjame adivinar. Eres de South Beach. No, para nada. Soy de Los Ángeles, de Orange County. ¿Y tú qué? ¿Te caíste del dólar? Sí, algo así. ¿Qué es esto? Será un registro de drogas. ¡Eh, eh, eh! No consiento ningún registro. Tengo una causa probable, capullo. No necesito consentimiento. ¡Eh, Goodman! ¿A quién tienes ahí? A nuestro amigo Hux. Tenía el maletero hasta arriba de la mierda esa de Hot Shot. Hux, ¿dónde está tu colega Tapp? Y yo qué sé dónde está Tapp. ¿Estáis buscando a Tapp? Sí. ¿Lo has visto? No, pero vi a su colega Briggs con la gente de Tapp en la 12. Genial, Goodman. Muchas gracias. Bien hecho, detective. ¡Abre! ¡Esta es mi casa! ¡No puedo impedir que me envíe mensajes! Así que te criaste aquí, pero no naciste en Miami, ¿no? No, en La Habana. ¿En serio? ¿Cómo saliste de allí? Con mi madre. Es una mujer de armas, Tomar. ¿Y tu padre? Ni idea. Llevo unos 20 años sin verle. Intentábamos alejarnos de él a toda hostia. Sigue en Cuba. Puestos a adivinar, diría que está muerto. No es que me importe. Parece todo un caballero. Lo que era, era todo un... ¿Dónde le pegaron la orden de alejamiento? Porque no sabía lo de la notificación. Lo que digo es que, ¿cómo coño voy a saberlo de él? ¡Joder! ¡Me cago en él! ¡Eh, eh! ¡Más despacio! Vale. ¿Todo bien, señora? La tapa no encaja, coño. Buena suerte, señora. ¡Me cago en todo! Eh, ¿quieres que pida refuerzos, Mendoza? Sí, seguro que Central envía a unos SWAT. Si aparecemos sobre ruedas, asustaremos a todo el barrio. Aquí 13, salimos del vehículo. La ciudad bloqueó las viviendas de protección, así que solo hay una salida. ¿Qué medida tan estúpida? El tipo al que buscamos suele andar por aquí. ¡Eh, agente! ¿Me echas una mano? Supongo que conoces el barrio. Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí. Te seguiré. Mierda, ¿escondes algo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte porque sé lo que encontraré. Seguro que sí. Rubén, hazte en corto a ese tío. ¿Me des en una bolsa? Vaya, en realidad no tengo una bolsa. ¿Qué? ¿Quieres una cita o algo? Vale, si quieres hacerte una hora entera. Atende. Ahí está Briggs. Cuidado, Mendoza. Ese tío es impredecible. Tú primero, este tipo me conoce. Os digo que podemos hacerlo. Como si siempre supiéramos y a la mierda. ¿Lo pilláis? ¿Eh? ¡Quieto! ¿Qué coño queréis? Policía de Miami. Tenemos algunas preguntas. Eh, detective. ¿Este quién es? Briggs, este es mi nuevo compañero. Haremos de Poli malo y de Poli peor. Tu amigo Tab. ¿Dónde está? Que te jodan, tío. Vale, pasemos a Poli peor. Nick, acaba con él. Eh, espera. ¿Qué haces? Dime dónde está Tab y nos iremos. Proteger y servir y una mierda, tío. Esta noche está en el sofá, ¿vale? Es todo lo que necesitaba oír. Vamos, Mendoza. No puedes seguir saliéndote con la tuya. ¡Conozco mis derechos! Oye, ¿y le vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? No, pero sé que intentó matar a un Poli infiltrado el año pasado. ¡Qué me joda! Vamos, Tab está en las viviendas de protección de Arcova. Puede que no por mucho tiempo. ¡Oh, mierda! Esa es la gente de Tab. No queremos que sepan que venimos. Sígueme. ¡Sígueme! Atrás. Por aquí. No le contarás a nadie que hacemos esto, ¿verdad, compañero? ¿Hacer qué, detective? Buen chico. Vale, vamos. Vale, lo tengo. Venga, pasa. Muchísimas gracias. Por cierto, perdona por el comentario sobre la cagada. Parece que fue un marrón de verdad. Pero tú te ocupaste de ello. ¿Qué te parece, Stoddard? No duramos mucho de compañeros. Stoddard es un elefante. Y el mundo es su cacharrería. Recuerda que este es el territorio de Tab. Si nos ven, le dirán que estamos aquí. Debemos pasar desapercibidos. Vale. El problema es que no defiendes. No estoy defendiendo. Si estás defendiendo, ¿cómo vas a decirme que gano? ¿Sabes lo que tengo? Y te lo imagino. ¿Por qué tienes que ser así, tío? Observa como cagado. Y no te quedes. Estuvo jugando ahí. ¿Ves? Y por eso los 20 que tenías en la mano ahora son mil. Mierda, estamos bloqueados. Lanza algo para distraer. ¿Qué se ha roto ahora? ¿Darry? Ha sonado como si algo se cayera del tejado. Si el rostro de Taíra se rompe, te voy como bien. Si se rompe, tú no me quedes. Tab está ahí delante. Pero no podemos pasar por delante de esos dos y le acabar al menos con unos gritos. Puedes separarlos. Sí, entendido. ¿De qué estás hablando? Calle un momento. Ahí hay algo. ¿Qué me estás oyendo? Me quedaría aquí todo el día si hace falta. Nuestro hombre debería estar por aquí. Hace dos o tres millones de años. ¡Mierda! Buenas noches, Tab. No corras porque te alcanzaré. Estamos buscando a Tyson. ¿Eres un nuevo compañero? ¿Te ha enseñado ya su karate, tío? Es Krav Maga. El karate es un rollo muy místico. Oye, tú flipas. Tab y Tyson crecieron juntos. Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio. Tab nunca lo dejó. Levanta. Las manos en la cabeza. Eh, Tab, ¿dónde está Tyson? Hay mucha gente buscándole. Has visto las noticias, ¿no? Está escondido. La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente. Sí, quizá podrías contarnos algo del tema. Eso me sobrepasa, Fidel. Nick, las esposas. Pensé que nunca me lo pedirías. A los polis os pone mucho esta mierda. Sí, al principio. Luego es aburrido. Tab. Estoy alucinando, colega. Es por prescripción médica. Sé que estás en busca y captura. Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor. Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo la estará cambiando de sitio. Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto. Así que sí. Sí, si tenemos que arrestarte por posesión, lo haremos. ¿Y qué queréis que haga? Eh, ¿tu auricular está ajustado? Sí, no está. ¿Y tu micro? Di algo. Puto soplón. Eh, Zopenko, este trabajo no se trata de chivarse a nadie. Así que entra, comprueba que te ishonesta y sal cagando leches. Parece fácil. ¿Por qué no vienes tú aquí y lo haces? Nick, busca a Tab con tu escáner. Tu escáner está conectado a todas las bases de datos locales y federales. Alucinante, compañero. Síguele con tu escáner para asegurarte de que no la caga. Eh, tío, busco a Tyson. ¿Tyson? No va a ser fácil, payaso. Venga, colega. Ayuda a un hermano. Tío, lárgate. Vete a casa. Oye, necesito hablar con Tyson. Tranqui, contrólate un poco. Hermano. Vale. Venga. Venga. Déjale pasar. Estamos dentro. Vamos, Tab. Llévanos hasta Tyson. No reconozco a ninguno de esos tíos. Sigue con el escáner. Abrigo a quiénes son estos tíos. Esa cosa tiene un micrófono. Escanea la zona para interceptar sonidos. Y me diría que el puesto tan bueno para comerme una hamburguesa. Sí, tío. ¿Seguro? ¿Eso ha sido falta? El Fidel. Aquí se respira mucha tensión. ¿Está Tyson por aquí o no? Sí, vamos a charla. Recibido. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Yo estoy... Tyson está por aquí. Tienes cinco minutos. Basta con eso. ¿Qué es esta mierda? Tab, ¿qué estás haciendo aquí? Ese es Tyson. Escanea. Necesitamos pruebas de que estuvo aquí. Mierda. No hay contacto visual con Tyson. Ya me conoces. Quizás se mueva. No vayas por ahí preguntando por mí. No es muy seguro. Tyson. Solo una más. Por favor. Bueno. Siéntate. Siéntate. Veré lo que puedo hacer, ¿vale? Ningún problema. Ningún problema. ¿Quién coño viene? Ni idea. Hay que darles la vuelta a esto, tío. Oh, mierda. Van a por Tyson. Dentro. Central, aquí 13. Se oyen disparos. Vamos a actuar. Tiroteo entre la tercera y la 33. Atención todas las unidades. Venga, vamos. Yo te confío. Arresta a esos tipos. Hay quien es, contrató personal de Juárez. ¿Juárez? ¿De verdad crees que Nels traería gentuza de Juárez? Atlanta, quizás, pero no gente del sur de la frontera. Pero esos no parecían nombres. Desde Nels. ¡Alto! ¿Quién de Eches está disparando? No lo sé. No lo sé. Vale, vale. ¡Puta pasma! ¡Kari! Te cubro, Nick. Conozco a ese tipo. Escánealo a ver si hay alguna orden contra él. ¡No te muevas! Vale, está hecho. Tómatelo con calma, tío. Central, enviad un transporte. Vale. ¡Gracias! ¿Estás estresado? Tienes un muy mal aspecto. ¡Claro que estoy estresado! ¡Quieto! ¡Policía! Vale. ¿Qué? ¡Tú! Eh, tranquilo. Tengo a este. ¡Largo de ahí! Sabantizas de mierda. ¿Cómo coño pensasteis que os ibais a escaquear? ¿Cómo? Seremos discretos y nos libraremos de esa mierda. ¡No podéis huir de mí! ¿Qué coño estabais pensando? ¡Dontos del mundo! Solo teníais que decirme dónde está. ¡Manos arriba! ¡No las bajes! Deberíamos estar cerca de Tyson. ¡Ni un paso más! ¡Ni un paso más! ¡No te muevas! ¡Policía! ¡Tú! Voy a ver qué pasa. ¡Seguid buscando! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso es el poli! ¡Están disparando! ¡Pilloteo! Pasillo despejado. Pasillo despejado. Cuidado ahí fuera. ¡Comprueba las aulas! Recibido. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están vigilando a Stoddard? Seguro que se sentirá halagado. Buen trabajo. Recuerda, si esa cosa hace... Tyson es demasiado organizado para su propio bien. No lo sabes bien. Ruido, hay pruebas cerca. ¡Lip, mira esto! ¿Has encontrado a Tyson? ¿El responsable de haber inundado las calles de Miami con esa mierda de cocaína líquida? ¿Hot Shot? Nuestro nuevo amigo, Tyson Lashford. El Hot Shot tiene éxito porque el subidón es más limpio y no hay bajón. O eso dicen. Con esta prueba, puedo poner a Tyson frente al gran jurado, suponiendo que viva lo suficiente. Esta mierda no es buena para nadie. La marca de Tyson. Es su coca. ¿Qué coño? Kai, mira esto. Tyson no estaba aquí. Era una videoconferencia. Mierda. ¿Podemos volver a conectar? Joder. Vosotros los trajisteis hasta aquí, ¿verdad? Perdona, pero al capullo que intentaban matar era a ti. Hola, Tyson. Ah, joder. Esto se está poniendo feo. Tu amigo Tab se ha alargado. Creo que tus chicos están muertos. Joder. Mira. No son mis chicos, ¿vale? A veces les pasaba algo, nada más. ¿Quién intenta matarte, Tyson? No es algo que se vaya anunciando por ahí. Dinos dónde estás. Podemos protegerte. Lo siento, pero no te creo. Maldita sea. ¿Y ahora qué? Si llegamos tarde, Tyson es hombre muerto. Central, aquí 13. Necesitamos rastrear una IP de salida. 13, rastreo en curso. Y... Estamos conectados. Danos unos minutos, 13. Recibido. Vamos. No les bastará con unos minutos. Arriba, encontrada a ese capullo. Mierda. Mendoza, tenemos que salir de acá. Tres, goricos. Tres, goricos. Mendoza delostat. Mendoza. ¡Suscríbete al canal! ¡Quieto! ¡Quieras arrestado! ¿De qué coño? ¡Eh, eh! ¿De qué coño va esto? ¡Im! ¡Mierda! ¡Tengo al otro! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Quieto! ¡Policía! ¡Está hecho! ¡Todos los ciudadanos a la posición! ¡Eh, cuidado! ¡Están disparando! ¡Tiroteo! 10, 4, 13 ¡Cuidado ahí fuera! ¡Rápido! ¡Adentro! Desde el VEDAO Os hemos conseguido esa localización Gracias, central Enviadle la información Tu amigo Tyson no sabe lo que se le viene encima Enviaré a la posición una unidad a pie Pues vamos a por él Y nos largamos 55, salid de ahí ¡No queremos alertar a los malos! Recibido, 13 Derríbala, Mendoza ¿Sabes que necesitas una orden para eso? Sed buenos, chicos Algo me dice Que te sabes de memoria tus derechos No hemos venido a arrestarte Tienes que irte ya Déjame coger mis cosas Eh, ¿te importa contarnos Qué cojones está pasando? ¿Sabes qué hago todo el día? Hojas de cálculo Hace mucho que no piso la calle Últimamente es un todo contra todos Y si hay un bando equivocado Parece que es el mío No sé más ¿Podemos hablar de esto en el momento? ¡Kari! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¿Tiene mala pinta? Dios ¡Dios! Muy bien Voy a aplicar presión, ¿vale? Vale Lo sé Lo sé Tú aguanta Podemos venir a por ti, Poli ¿Por qué? Nick No pienso abandonarte ¡Que te jodan! ¡A por Saito! ¡Y matan a esos matrimos, Poli! ¡Venga, vamos! ¡Kai! ¡Kai! ¡Kai, mírame! ¡Kai, aguanta! ¡Hey! ¡Mierda! ¡Kai! ¡Kai, aguanta! ¡Kai, aguanta! ¡Huy, aguanta! ¡Mierda! ¡Gai, aguanta! ¡Kai, aguanta! ¡Chóc! ¡Kai, you're better! Un arma. ¡A suelo! ¡A suelo a la mito! ¡Somos polis! ¡Somos polis! Está herida. Creo que es un arte. Tienes suerte de haberte desayado. ¡Manos arriba! ¡Ya! Buenas noches a ti también. Detective, ¿conoce a este hombre? ¿A quién? ¿A él? Sí, trabaja con hojas de cálculo. ¡Gracias!